Muy buenas tardes, Honduras. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Once Noticias Meridiano. Culminamos semana, viernes 5 de julio. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Once Noticias junto a Judit Bellino. Buenas tardes. Buenos días o buenas tardes. Feliz mediodía, Valera. Es un gusto saludarla, presentar las noticias con usted, dando gracias a Dios por un nuevo día, por esta gran oportunidad de informarle a usted a través de esta gran pantalla de Canal Once. Judit Bellino les saluda. Quédese con nosotros para que esté informado de todo lo que pasa en Honduras y en el mundo. De inmediato comenzamos con la información haciendo un contacto totalmente en vivo y en directo con Gisela Calix. Adelante, Gisela. Usted nos tiene información qué es lo que pasa con la investigación y, por supuesto, con el castigo de aquellas personas que tienen cuentas pendientes con la ley. Adelante. Buenas tardes, Judit y a los televidentes de Once Noticias. En este momento, en el juzgado unificado de Francisco Morazán, se realiza audiencia inicial en contra de Aarón Flores, quien fue capturado el domingo anterior por las autoridades policiales y se le presume responsable del asesinato de un jovencito estudiante del Instituto Jesús Millaselva en un hecho que ocurrió el pasado 20 de junio en un sector de la colonia San Ángel. Aquí en este sitio también se encuentran los familiares de este hombre, Aarón Flores, que desde el inicio de su captura han manifestado su padre que él no tiene responsabilidad en los hechos y será en las próximas horas que el juez estaría determinando su resolución, que podría ser un auto de formal procesamiento, o por el contrario, se desvanecen las acusaciones que hay en contra de esta persona y él podría recuperar la libertad. Son los escenarios que se prevén para este hombre, Aarón Flores, quien según las autoridades policiales habría sido el autor de la muerte de Richard Ávila Nieto, estudiante del Instituto Jesús Millaselva. En próximas emisiones de Once Noticias le ampliaremos esta información. De momento yo vuelvo con ustedes al set principal. Así es, Gisela, está bien. Muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente porque así como usted lo apunta, hay un padre que se ha levantado a defender a su hijo, pero también serán las mismas autoridades, judiciales, los abogados, tanto precisamente la parte acusadora como la parte defensora, que demuestren que verdaderamente no tiene nada que ver con este delito. O por el contrario, Valeria, se le encuentra también en relación con este homicidio. Así es, Judín. Estaremos al pendiente de este caso. Mientras tanto, en otros temas, desde la zona norte del país, nuestro compañero Gerardo Ramos nos da a conocer que los conflictos políticos afectan la inversión extranjera, según el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Gerardo, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a esta hora del mediodía desde la zona norte de Honduras. Efectivamente, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karim Kouaim, ha brindado declaraciones refiriéndose a las acciones por parte de los políticos y de qué manera impactan a las inversiones extranjeras. Escuchemos. Confiamos que los políticos tienen la madurez y la sabiduría suficiente para que ese conflicto político no sea al público, por lo menos. Necesitamos un país estable económicamente, social y políticamente para que podamos ser atractivos para la inversión, especialmente la extranjera. La inversión local, siempre el hondureño tiene mucho valor y quiere mucho a su país. No va a dejar nunca de invertir, pero sí necesitamos dinero fresco que viene, inversiones fuertes y grandes que viene a establecer en el país. Ese conflicto político sí va a afectar y se va a dejar todo lo que es crecimiento económico, turístico para el país y es muy necesario. ¿Qué dicen los inversionistas internacionales y extranjeros en torno a la seguridad jurídica y política de nuestro país? Es preocupante. Esperamos con el diálogo que hemos iniciado con el gobierno, el acercamiento que nosotros ya tenemos con el gabinete de la señora presidenta Suyomara y también con el Congreso Nacional, podemos avanzar y crear leyes que sean justas y fuertes de la manera a proteger la que es la inversión privada y la que es la seguridad jurídica. En totalidad, el tema de las invasiones es muy preocupante, sin dejar el lado social, que es muy importante que el gobierno de una manera u otra, como es el administrador del país, a buscar opciones para los campesinos y campesinas, la gente que necesitan para que tengan su parcela, su propia tierra para cultivar y para vivir. Es importante mencionar que este día en horas de la mañana, la Cámara de Comercio Industrial de Cortés fue el escenario de una importante reunión entre el embajador de República Dominicana y los representantes, por supuesto, del sector empresarial. El objetivo es tratar de atraer inversión y poder potencializar el sector turismo en ambos países. Con este reporte, desde la capital industrial de Honduras, con ustedes nuevamente a los estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo Ramos. Gracias por ese importante informe desde la ciudad de San Pedro Sur. Muy bien, continuamos con más información. Hoy ha circulado este video, lo tenemos ahí, los golpes que ha recibido precisamente el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica. Hablamos de Miguel Aguilar, hay fotografías también, si las compartimos, Hélder y Zaguirre. Ahí está justamente el momento. Vamos a dejarlo que corra con todo y audio. Escuchemos. Este es un edificio público. 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 ¿Cuál es el problema? Este es un edificio público, papá. Este es un edificio público. ¿Qué pasa? Este es un edificio público. Este es un edificio público. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Venga Miguel, venga. Venga Miguel. Esto es un servicio público. ¿Cuál es el problema? Esto es del pueblo, esto es de ustedes. No, no, no. Venga el presidente, venga. Venga el presidente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esto es un edificio público. Miren cómo me chorrearon. Puta, ¿qué les pasa? Jota, la gran puta. Si Juan Orlando ya no está, perros. Puta, ¿qué les pasa a ustedes? Dejen piados, ¿entendés? ¿Cuál es el problema? Ya aquí no hay dictadura, papá. Aquí no hay dictadura. Ya Juan Orlando está preso. Ya Juan Orlando está preso, papayito. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es tu problema si Juan Orlando ya está preso, papá? No te preocupes. No te preocupes. Estás poniendo a tus trabajadores. Mira, brother. Estás poniendo a tus trabajadores. Que son gente que nos ve la cara todos los días. A vos ni te la vemos. A vos ni te la vemos. Pero tú, muchachos, le vemos la cara todos los días a nosotros. No, es que hay que denunciarlo. Mira, mira. Mira, viejo. Hay que denunciarlo. Hasta la basura le levantamos. Ahí está. Aquí no hay ningún problema. Aquí no hay ningún problema. Aquí la narcodictadura se acabó, papá. Aquí este gobierno es del pueblo, este gobierno no es de... ¿Cuál es el problema? Miguel es nuestro presidente. Este es el... Es el compañero presidente. Tiene que andar equivocado con su carnet. Tiene que andar equivocado con su carnet. Tiene que andar equivocado con su carnet. ¿Qué más? Tiene que andar equivocado con su carnet. ¿De qué anda él, mire? Yo no tengo un... No, no sé quién lo traiga. Pero si... A mí me lo tiraron. 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 Esto es cuando se caldean los ánimos. Cuando hay alguien, cabeza caliente, que tiene el arma, que tiene la autoridad, y pues se le antoja no dejar ingresar a una persona, como decía el presidente de la Estene, a un edificio público. Que aunque él no fuese miembro del sindicato y que iba a una reunión, pues el ingreso a un edificio estatal, pues no se le puede negar. Así es, Judi. También es importante darle a conocer que Víctor Valladares nos menciona que luego de estos forcejeos y golpes que se dieron ese zafarrancho a las afueras del Centro Cívico Gubernamental, ya los trabajadores y también las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica han alcanzado acuerdos. Así es, hay acuerdos. Pero la golpeada, la forcejeada, la humillada, no se la quitan al presidente del Sindicato de Trabajadores del ENEA. Además, ¿tenemos la fotografía ahí con los golpes, Hélder? Busquemos la fotografía porque también parece que le dieron toletazos y esto fue lo que pasó. Sí, ya hay acuerdos, es cierto. Luego de todas estas... Este no tuvo que haber pegado a André. Esto fue lo que pasó. Y vamos a escuchar a Víctor Valladares porque también es importante que haya conciliación por el bien del país y que no hayan este tipo de encontronazos. Si le pasa esto, imagínese usted a una persona, una figura pública y reconocida, pues presidente de uno de los sindicatos más grandes y quedó con su mano un poco, pues casi fracturada. ¿Qué le puede pasar a una persona, como decimos, de a pie? Víctor Valladares. Muchas gracias, compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias. Sí, es que después de haber iniciado ayer una jornada de manifestaciones, los trabajadores de la estatal eléctrica han logrado un acuerdo con las autoridades de la empresa nacional de energía eléctrica. Miguel, cuéntenos, ¿cuál es ese acuerdo? Bueno, gracias al espacio que me da Canal 11. Para nosotros como sindicato era clave llegar a un acuerdo con el patrono. Y este acuerdo ha sido una instrucción de la presidenta Xiomara Castro a que nos aproximáramos las partes. Coordinada por el compañero Daniel Durón de la CGT y los acuerdos van encaminados a que el 19 de julio le pagan los primeros 120 millones a los 2.182 trabajadores que son beneficiados directos. 30 días después, el segundo valor que equivale al 5.19% para llegar a los 182 millones. El patrono se compromete en conjunto con nuestros apoderados legales a hacer lo que corresponda en el marco de la homologación jurídica porque como en la demanda colectiva van colaterales y otros valores, entonces la homologación también lo orienta la Procuraduría en el marco de la demanda que tiene el sindicato. También la empresa se compromete a no tener ninguna represalia con ningún compañero en todo el país en la acción que se trasló el día de ayer en un marco unitario, disciplinado, pacífico y defendiendo los derechos contractuales que tenemos las y los trabajadores. Y también hacemos un compromiso con la empresa de buscar los mecanismos como la operación en generación interna, transmisión y distribución mejora, pero discutiendo lo obrero y patrono que es lo que hemos venido planteando como sindicato y también igual participando en una mesa energética por el tema del país porque los trabajadores somos pensantes, tenemos conocimiento, tenemos desde generación, transmisión y distribución la experiencia del equipo de trabajo en todo el país y estuvo de acuerdo, señor ministro. Gracias a Miguel Aguilar, presidente del sindicato de trabajadores de la estatal eléctrica. Con esto queda demostrado entonces que la mesa del diálogo sigue siendo ese instrumento clave para lograr acuerdos tal como lo han hecho los trabajadores de la estatal eléctrica junto con las autoridades de la ENE. ¿Quién somos? Yo rezo con ustedes. El principal. ¡Pero ser unido! ¡Jamás será vencido! Gracias, Víctor Valladares. Han llegado a acuerdos, judí, pero también les vamos a mostrar las imágenes de los golpes que se dieron en este forcejeo a las afueras del centro centro. Vamos a decir, pues jocosamente, ya pasó, pero en este caso puede decir que el toletazo quedó, el golpe quedó, pero por lo menos valió la pena porque hay acuerdos y el dinero se les va a pagar a los empleados de la estatal eléctrica. Importante información también nos tiene René Amaya, Valeria. Nos vamos a lanzar con René Amaya a una colonia capitalina porque la Presidenta de la República, Xiomara Castro, ha supervisado un proyecto de espacio soberano. René, adelante. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Efectivamente, tal como usted lo apunta, Valeria, pues la Presidenta de la República, acompañado de su secretario privado, Héctor Manuel Zelaya, algunos diputados del Congreso Nacional y otros funcionarios de gobierno, han estado supervisando aquí a mis espaldas todo este espacio soberano. Así se le denomina en la cual hay guarderías, va a haber un centro educativo, va a haber centros de salud, en la cual se le va a ayudar a los niños menores de 18 años para los pobladores de toda esta zona. Pero el proyecto, de acuerdo también al propio titular del Fondo Hondureño de Inversión Social, se pretende extender a nivel nacional. ¿Qué ha dicho la Presidenta de la República acerca de este proyecto? La escuchamos. En el gobierno del Presidente Zelaya, a mí me nombró en aquel entonces su coordinadora del Gabinete Social. Y como una de las acciones que llevamos a cabo a través del programa de la Red Solidaria, fue identificar las comunidades y los barrios, especialmente de la capital, más pobres del Distrito Central. En aquel entonces, especialmente estos barrios en los que hoy nos encontramos, la Meri de Flores y otros barrios aledaños. El apoyo y la ayuda que se dio a través de gestiones comunitarias que solicitaban al despacho para poder atender estos sectores. Quedamos en deuda con muchas cosas. Y especialmente lo que tú dices, Jorgito, es aquí donde está nuestra niñez, nuestra juventud, muchas veces abandonadas, porque son sectores que en los gobiernos pasados nunca le dieron atención ni importancia. Al asumir la presidencia de la República, siempre en mi corazón he estado presente estos barrios. Y así como tú lo dices, la primera solicitud que yo recibí fue precisamente la de la Picho. Y me dijo, mamá, no te olvides, ahí están los comedores, pero que se necesita mucho más. Y de aquí surge este proyecto que es fundamental para nuestra juventud y para nuestras niñas. Es un proyecto muy ambicioso, pero también es un proyecto necesario, porque aquí se va a conjugar Academia de Ciencia y Tecnología, Salud, Academia de Arte, Cultura. Aquí se va también, vamos a tener espacios de desparcimiento, que es un proyecto. Pero lo importante es la prevención para nuestros jóvenes y para nuestros niños y niñas. Y eso es lo que buscamos. Estamos con proyectos firmes, radicales en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen, pero también a la par. tenemos que trabajar para darle a nuestra niñez y a nuestra juventud oportunidades para que la vida de ellos sea diferente. Y este proyecto, eso significa, es un proyecto en conjunto con la alcaldía e instituciones del Estado. Y ahí va a ser donde la comunidad va a tener un papel muy importante en el desarrollo de este proyecto. En primer lugar para cuidarlos, pero en segundo lugar también para lograr el objetivo, que se cumpla el objetivo, que nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas puedan venir y encontrar aquí un mundo que a lo mejor en este momento no lo conocen, que tengan acceso al Internet, que tengan acceso al estudio de la historia, de la ciencia, que tengan el acceso también a poder tener capacidades que se desarrollen de nuestra cultura. La señora presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, quien ha estado presente, bueno, haciendo una supervisión de cómo marcha este proyecto. El mismo se tiene contemplado que finalice a finales del presente mes y que a partir de enero del próximo año comience a funcionar. Y para ello la propia presidenta de la República le ha hecho un llamado a los pobladores de toda esta zona que sean los garantes para que este proyecto se vaya a ejecutar en tiempo y forma. En el mismo también ha participado el alcalde de la capital, don Jorge Aldana, y decíamos también estuvo doña Anarele Vega, también porque ella tiene que traer la parte que corresponde a la parte cultural. Al igual también se estarían firmando otros tipos de convenio con otras instituciones para que puedan estar presentes en este sector. Vamos a ver el señor alcalde, a ver si me ayuda Nieves. A ver si me... Con el señor alcalde, vamos a pedirle un silbido ahí al alcalde porque el alcalde anda ahí al fondo. Gríteme al alcalde ahí que estamos en vivo hermano. Gríteme al alcalde, vamos a ver si tenemos una reacción también del alcalde capitalino, quien ha estado presente en este evento, la cual le repetimos, son 41 millones de lempiras que se están invirtiendo en este proyecto. Vamos alcalde, a ver si... Allá tenemos al fondo la cámara alcalde que estamos en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias alcalde. No, muy bien. Vamos a ver si caminas un poquito más para allá alcalde. Sí, mire, vamos a caminar porque el espacio es grande que hoy ha hecho esta supervisión de la señora presidenta, alcalde. ¿Cómo va a estar construido? ¿Qué tipo de módulos son los que están construyendo en esta zona? Miren, este proyecto es un proyecto de soñar, terminado de construir, que va a estar a final de este año. Yo conocí esta experiencia en Salvador y en Dominicano, porque todos los intereses nacionales, ¿verdad? Es una obra que va a traer gran impacto en el inicio de juventud. Son espacios, no solamente de recreación, son espacios de ciencia, de tecnología, de academia, de aprendizaje, de deporte, de esparcimiento. Son espacios que le van a traer un cambio de vida a estas familias que son, bueno, aquí en el sector viven 100 mil personas, ¿verdad? De las cuales la gran mayoría son niños y jóvenes y lógicamente eso nos va a generar un impacto positivo. Esta obra va a estar concluida para el mes de octubre, final de octubre. Esta obra debe estar ya lista, activada, no solamente la infraestructura, también es la condición de atención a los ciudadanos. Aquí va a ser un espacio, René, va a ser otro mundo, va a ser otro mundo para los niños y jóvenes de este sector. Sí, ahora, alcalde, es un proyecto que decía la Presidenta de la República que lo fueron a analizar con la Pichu en varios países, incluyendo El Salvador. Va a haber, tengo entendido, van a tener menores de 18 años niños, van a haber comedores, van a haber centros de salud, van a haber escuelas, canchas polideportivas. Así es. Y son 41 millones la inversión. ¿Fondos? ¿Qué tipo de fondos son estos? Son fondos del gobierno, son fondos nacionales. La tierra la ha aportado la alcaldía municipal. Este sector de la Mary Flakes es una zona donde, como decía la Pichu, tiene un gran sentimiento, un gran afecto. Cuando se decidió hacer la inversión en la ciudad, decidimos esta zona porque es una zona que siempre estuvo olvidada, que nunca ha recibido ningún beneficio, ninguna obra de gran impacto. Además de esta obra que ya está usted viendo que avanza, ya arrancamos también la construcción de la carretera principal. Son más de 100 millones de alimpiades desde el cementerio vino paraíso hasta pegar alto de la laguna. Nunca ningún gobierno ha puesto los ojos de verdad y el corazón en la mano en estos sectores que son los más pobres de la capital. Ahora, ¿cuántos niños se pretenden atender en esta zona de aquí donde se está llevando a cabo este proyecto? Las puertas van a ser abiertas. Es más, yo estoy seguro, René, que este proyecto va a traspasar las fronteras de esta comunidad. Mucha gente de otro lado va a querer venir a conocer esta obra de gran impacto que se lo juro le va a cambiar la vida y los ojos a los niños y jóvenes de estos sectores que hoy se encuentran en abandono. ¿En otras zonas marginales de nuestro país, en barrios, colonias marginales? Una vez que se ha terminado el proyecto, puesto en funcionamiento y en marcha, lógicamente la presidencia se ha comprometido en llevar a los dos departamentos. Yo le pedí también que nos ayudara con otro financiamiento en otras zonas de la capital. Vamos a hacer mejoramiento de canchas, mejoramiento también de las condiciones de vida de las familias. La ciudad es más que las calles y los puentes, la ciudad es invertir a la gente y eso es lo que a nosotros nos motiva y nos pone en aquella frase que manejamos permanentemente, al pueblo con amor y a los más pobres lo mejor. Para finalizar y rápidamente, ¿cuánto es la inversión? Usted anunció una inversión en pavimentación de barrios y colonias, ¿de qué cantidad estamos hablando, alcalde? En este sector, solamente en este sector, 100 millones de lempiras, pavimentación con concreto hidráulico, toda esa calle que esté frente a nosotros y que arranque en el cementerio de uno paraíso hasta pegar alto de la laguna. Un pavimento concreto hidráulico totalmente nuevo, darle calidad de vida a estas familias que lo merecen. Es cierto, familias pobres, pero merecen inversión de calidad de parte del gobierno. Nosotros lo estamos haciendo en acompañamiento con el gobierno central, con esta obra de gran impacto social y humano que está hoy ya viendo el avance usted. Alcalde, muchas gracias. Gracias, René. El alcalde Jorge Aldana, quien ha estado presente acompañando a la señora Presidenta de la República, supervisando este proyecto. Se espera que el mismo ya esté finalizado a finales del presente año para que pueda entrar en funcionamiento. Lo que ha ocurrido hasta esta hora de la tarde en este sector de la Meriflake de Flores, aquí en Comayagüela, compañeras, retornamos con ustedes. Adelante. Gracias, René Amaya, por esta información. Televisión totalmente en directo. Con nuestro compañero René Amaya, el estilo suyo, pero tenemos que realizar una pausa comercial. Pero antes le queremos decir que Honduras tiene todo tipo de usuarios de Internet, desde el gamer que desafía los límites de su diversión, el que tiene todas las plataformas para ver películas y series, y la emprendedora 24-7, que no para de crecer, porque Honduras es un país que lo tiene todo, necesidad de Internet, que lo tenga todo como cable color, con la mejor velocidad, mayor cobertura y los mejores precios. Contáctanos al 2263-1010, cable color, el Internet más rápido de Honduras. Pero también le queremos recomendar un producto natural europeo que mejora la visión y el cansancio. En los ojos previene cataratas, glaucoma y retinopatía diabética con Botánica World Vista. Ya regresamos. 10 personas murieron y más de 40 resultaron heridas en la madrugada de este día tras volcar un autobús en una carretera del estado brasileño de Sao Pablo. Así lo informaron autoridades regionales. El autobús de dos pisos que transportaba a medio centenar de personas presentó un fallo mecánico durante el trayecto que hizo que el conductor perdiera el control y que el vehículo se estampase contra el pilar de un paso elevado. Las imágenes del accidente muestran al autobús medio volcado y con uno de sus costados completamente abierto tras perder la carcasa metálica que lo cubría. Se conoce que los pasajeros eran turistas que se dirigían al municipio donde se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, un importante lugar de peregrinaje para los católicos del país sudamericano. El gobernador de Sao Pablo, Tarcicio Gómez de Freitas, lamentó en redes sociales la triste noticia y rogó para que los heridos se recuperen cuanto antes. Este fue un informe para Once Noticias. Muy bien, continuamos con más información. A esta hora nos trasladamos vía telefónica hasta la Ciudad de México en donde se encuentra el cónsul de Honduras, en este país azteca, el licenciado de periodismo Héctor Amador, quien hoy precisamente está de cumpleaños. Pero hoy, señor cónsul, no nos motiva esta llamada, aparte de felicitarlo, sino lamentar la noticia que ya ha trascendido del secuestro de una familia hondureña en la ciudad de Monterrey. Adelante, usted nos confirma esta información. Bueno, licenciado, no logré escucharle bien. Yo creo que hay que mejorar un poquito el audio, pero sí entiendo que me hizo la consulta sobre este núcleo familiar de hondureños que fueron secuestrados en Monterrey. Se encuentran en poder de una banda criminal que está solicitando 5.500 dólares para dejarlos en libertad. La víctima son Paola Elías, que es la madre, el padre Luis Umanzor. Los hijos son tres menores, David Umanzor Elías, de 5 años, Aarón Umanzor Elías, de 3 años, Emily Umanzor Elías, de 6 meses, una recién nacida. Todos ellos son originarios de su laco Lloro. Y la última comunicación que se sostuvo fue el miércoles de esta semana, hace dos días, a donde solicitaron el rescate de 5.500 dólares para ponerlos en libertad a nuestros compatriotas. Siguiendo instrucciones de la señora presidenta de la República, Xiomara Castro, y del cantillero Enrique Reina, hemos activado, como siempre, la red consular en toda la República Mexicana. Ya nos hemos puesto en contacto con el cónsul en Monterrey, Juan Manuel Cáceres. Ya se han hecho las respectivas denuncias ante la unidad antisecuestro para proceder a ubicar a nuestros con nacionales que se encuentran en poder de esta banda criminal. Así es, lamentando esta información, señor cónsul, ¿nos puede confirmar si ya las autoridades mexicanas tienen conocimiento de esto y qué se conoce en cuanto precisamente a la ubicación, el paradero? ¿Cómo se está manejando este secuestro? Sí, como no logro realmente escuchar bien el audio, no sé qué problema hay, pero sí. La autoridad, la unidad antisecuestro ya anda tras la pista de los captores de nuestros compatriotas, que es un núcleo familiar, en total son cinco, dos adultos y tres menores originarios de Zulacoyoro. De acuerdo al último reporte que tuvieron con la hermana de una de las víctimas de Paola Elías, que es la madre de los tres menores y que está raptada junto a su esposo, los secuestradores han dado de plazo hasta mañana para pagar el rescate. Sin embargo, ya se están haciendo todas las acciones necesarias por parte de la unidad antisecuestros y de las autoridades migratorias para dar con el paradero de nuestros compatriotas y proceder al rescate. El secuestro ocurrió en Monterrey mientras esperaban un documento para ingresar a los Estados Unidos, según un reporte de la hermana de la víctima en contacto telefónico que tuvo con nosotros desde Lloro, logramos ubicarla y hemos conversado con ella y nos ha dado todos estos elementos. Y ya el cónsul en Monterrey, Juan Manuel Cáceres, pues ha interpuesto la respectiva denuncia ante la unidad antisecuestros de Monterrey y ya se ha procedido al rastreo, a la búsqueda de nuestros con nacionales para proceder a su rescate. Bien, muchísimas gracias a Héctor Amador, cónsul de Honduras en México, confirmando la información que se conoce hasta ahora de estos cinco hondureños, una familia completa procedente de Zulaco Lloro que han sido secuestrados en Monterrey, México, y por su rescate piden más de cinco mil dólares. Vamos a contar con las informaciones de esta tarde en las ánonos hasta la zona sur del país con Cristina Costa, detalles acerca de las afectaciones por las lluvias en ese sector. Cristina, adelante. Un gusto poder saludarles, compañeros. En este viernes me acompaña el subcomisionado de COPECO del departamento de Choluteca, Melvin Rodríguez. Y es que se han brindado algún tipo de asistencia ya en la comunidad de Sedeño, esto en el municipio de Marcovia, porque hay acumulación de agua en lugares habitacionales y esto tiene que drenarse para evitar cualquier tipo de contaminación o también malestar para las diferentes familias que habitan en esta zona. Melvin, ¿qué tipo de acciones son las que están tomando? Gracias por el espacio. Como usted lo apunta, una vez más, dos años consecutivos desde nuestra gestión se intervienen estas zonas costeras, Marcovia, Sedeño, donde tenemos acumulación de agua que queda estancada debido a las fuertes lluvias y también cuando tenemos fenómenos de altos oleajes, ¿verdad? Esto se viene a mezclar y esto produce que esta agua se quede estancada debido a los niveles que no retorna al mar esta agua, ¿verdad? Nosotros pues estamos interviniendo en conjunto con la municipalidad, ¿verdad? Esta institución de gestión de riesgo, la maquinaria haciendo los trabajos de drenaje, ¿verdad? Para que esta agua vuelva a su lugar y esas familias que viven a la ribera de estas lagunas que se crean no pasen inundadas. Nosotros estuvimos haciendo el trabajo, el recorrido por cada una de ellas, ¿verdad? Nos damos cuenta que esta agua cuando ya solo llueve 10 minutos, eso crece y llega cada una de las viviendas y ellos se mantienen viviendo prácticamente con un nivel de vida no saludable, ¿verdad? Porque también produce dengue, todas estas situaciones, infecciones, debido a que también ellos tienen letrinas que son artesanales, ¿verdad? Y esa agua viene aquí, las rebalsas, eso es una infección exagerada la que tienen ellos. Era bastante necesario hacer esta intervención. Muchas gracias, Amelvin Rodríguez, por la información. Son 250 familias las que se ven afectadas en el municipio de Marcovia, específicamente en la comunidad de Sedeño, la zona turística de la región sur del país, una de las playas más emblemáticas de este sector. Pero ya se están tomando acciones de intervención para poder drenar el agua que se encuentra acumulada en la zona habitacional de este sector. Retorno con ustedes, compañeros, al estudio principal. Bien, gracias, Cristina. Mientras tanto, la Comisión Permanente de Contingencias ha informado que el huracán Beryl se encuentra esta mañana, bueno, de este viernes al noroeste, a 460 kilómetros de la isla de Roatán y a 520 kilómetros de la ceiba atlántica Caribe de Honduras, en la escala también con vientos de 140 kilómetros por hora, con velocidad de 24 kilómetros por hora en dirección al oeste noroeste, indicó el Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos que agregó que se espera un rápido debilitamiento a la medida que se mueva sobre tierra firme, convirtiéndose en una tormenta tropical. Y sabes que me encanta un chorizo con tortilla que aún más si son los nuevos chorizos delicia, sabor chipotre y sabor al pastor, que son una explosión de sabores e irresistibles, de curir nuevas experiencias de sabor, es un momento delicia. Pero también le queremos dar a conocer, si no eres afiliado de Cooperativa Elga, ve y afílate para que puedas ganar muchos premios por tus ahorros, con la promoción del 59 aniversario, puedes ganar dinero en efectivo, bonos de combustible y hasta un carro del año. Cooperativa Elga, ser afiliado te conviene. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. El líder laborista Kate Steimer ha prometido que su gobierno traerá cambio y reconstruirá el país al convertirse este viernes en el nuevo primer ministro del Reino Unido, tras ganar de manera arrolladora las elecciones generales. La Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe anunció este viernes la excomunión del arzobispo italiano Carlo Maria Vigano, abusado de sisma por sus continuos ataques al Papa Francisco, por no reconocer su autoridad. El núcleo de Beryl, huracán que alcanzó máxima categoría de 5 en el Caribe, tocó tierra la madrugada de este viernes en Tulum, costa occidental mexicana, y se dirige hacia Texas, Estados Unidos, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La privación de libertad del veterano periodista guatemalteco Rubén Zamora Marroquín, fundador del desaparecido diario El Periódico y detenido desde julio del 2022, contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que debe ser puesto en libertad, indicó un dictamen de expertos de la ONU. Este fue un informe para 11 Noticias. Muy bien. Valeria, continuamos con más. Hoy en el mundo del TikTok está de luto. El tiktoker hondureño, Nicky Cruz, ha fallecido. Así es, Judit Beino, lamentablemente se ha confirmado ya esta terrible noticia del fallecimiento del tiktoker hondureño Nicky Cruz. Es Anabely Tejeda quien nos brinda más detalles porque era muy famoso aquí en el país. Judit tenía buena comunidad en las redes sociales. Ya varios tiktokers también se han pronunciado en este sensible fallecimiento de Nicky Cruz, que falleció en las últimas horas en las ciudades de Iguatán. Así es. Y vean ustedes, era a su alcance casi nueve millones de me gustas en sus videos que hacía que casi todos eran virales y además en su cuenta de seguidores tenía casi 600 mil. ¿Qué se conoce de la muerte? Anabely Tejeda nos informa desde Iguatepec. Así es, compañeros. Lamentablemente este día en horas de la madrugada se ha reportado el deceso de un joven muy reconocido, por cierto, en todo Honduras, ya que se dedicaba a esto de los influencers, de ser tiktokero. Hablamos de Nelson David Cruz, un joven residente aquí en Iguatepec, que este día se ha dado a conocer su fallecimiento, su muerte. Hasta los momentos es incierta. Nelson David Cruz fue el fundador también de la casa de restauración Sincare, la que estaba destinada para ayudar a jóvenes con problemas de alcoholismo o drogadicción, quienes al escuchar la noticia también lamentan mucho lo sucedido, pues fue una persona quien siempre estuvo para ellos, para apoyarles y muchas veces hasta proporcionarles todo lo que necesitara para su estadía en dicho centro. Como les menciono, pues de momento aún no existe un dictamen médico que pueda establecer las razones de su muerte. Lo que sí sus seres queridos y amigos más cercanos manejan es que sufrió de un ataque de ansiedad, lo que provocó un paro cardíaco fulminante y pues lamentablemente le ha arrebatado la vida. Quedan los recuerdos, sus videos y su constante lucha por las personas más necesitadas. En Iguatepec, pues se habla mucho de lo que ha acontecido con este joven, quien como le menciono ha sido pues muy reconocido a nivel de todo Honduras por sus videos en TikToker. Este es nuestro informe a esta hora desde la ciudad de Iguatepec, regresando así a estudios principales de Canal 11 en la capital. Muy bien, lamentamos, lamentamos y enviamos pues la muestra de pesar a toda la comunidad tiktokera, los que le conocían, sus amigos, sus familiares, porque pues un joven muy ingenioso para hacer su contenido en TikTok, pues había logrado precisamente trascender en esta red social. Así es, Judi Beino, lamentablemente se confirmó esa noticia. Nuestras sinceras condolencias a la familia de Niki Cruz, que lamentablemente arribó a los brazos del señor este viernes 5 de julio. Con él nos vamos a la pausa. ¿Entendés, va? Porque vengo yo, perro, y te miro que andas de lengua floja, pues, de Jevi Trae, perro, va. Me voy a endiablar, perro, va. Y te voy a mandar exportado, pues, en un saco de doggy pa' la morgaria de guam, pues, ¿me entendés, perro? Para que haga escuela, pues, para que mire cómo es que corre el pedo con nosotros, pues, va. Cambia y fuera, perro. Fin del comunicado, nos vemos al writer, ¿me entendés? Porque por este video, perro, me pueden mandar al lado, pues, va. Yo no quiero conflictos con la justicia, perro, va. Yo quiero estar en mi hábitat natural, pues, relajado, disfrutando de las lives, pues, va.